María Sol Nieto Vera, en este escenario de Reynado de Gipijapa, 2014, en su expedida. Reynado de Gipijapa, 2014, en este escenario de Reynado de Gipijapa, 2014, en su expedida. Reynado de Gipijapa, 2014, en este escenario de Reynado de Gipijapa, 2014, en este escenario de Reynado de Gipijapa, 2014, en su expedida. Reynado de Gipijapa, 2014, en este escenario de Reynado de Gipijapa, fue una experiencia muy grande que me permitió conocer mucho más a mi querido cantón. Haber trabajado con el grupo de Reinas con un excelente video, juntas pudimos llegar a sectores donde realmente necesitaban nuestra ayuda. Eso me llenó de satisfacción. Ser reina de Jipijapa para mí es una bendición. Conocer cada rincón donde existe necesidad extrema. Ver la tristeza de un niño y la desesperación de una madre marcó mi vida. Y me hizo comprender que debemos valorar cada una de las cosas que tenemos. Sí, trabajar con María Sol fue haber pasado muchos momentos agradables y momentos que jamás pensé haberlos pasado. Para mí María Sol es una buena amiga, una buena compañera y en sí una buena reina. Queda demostrado que la unión hace la fuerza y la voluntad de servir mucho más. Haber podido trabajar junto a las demás compañeras, la reina de mi querido Cantón, me llena de una experiencia inolvidable. El poder palpar la necesidad de la gente y poder replicar una sonrisa a cada una de ellas. Haber representado una inolvidable de mi querido Cantón me hace sentir muy satisfecha y orgullosa. Trabajar en grupo ha sido una experiencia única e inigualable. Me siento muy agradecida con las personas que me designaron como señorita Ocho de Nero. Y mucho más de las personas de mi querido Cantón que nos recibieron con cariño, afecto y respeto en cada lugar que llegamos con nuestro trabajo. Como señorita Ocho de Nero me siento orgullosa de haber representado a mi querido Cantón. Y conocer las necesidades de los sectores más vulnerables aportando con un granito de arena con cada una de las reinas. Gracias a nuestros padres que siempre nos apoyaron en todo y a esas personas de mi corazón. Y gracias a ustedes, chicas, que confiaron en mí y me brindaron su amistad. Es muy satisfactorio para mí haber culminado esta tabla de mi vida como señorita Ocho de Nero. Para mí ha sido una experiencia muy bonita trabajar con un grupo de reinas, trabajadora, humilde, sencilla, liderada por María Sol Nieto, reina del Cantón Hipi Javi. Agradezco a Dios que ha sido mucho más grande de lo que pude haber imaginado. Usar mi voz y mi trabajo para hacer un cambio positivo en mi Cantón ha sido una experiencia única y gratificante que me llenó como ser humano. Contar con el apoyo de la ciudadanía y la ayuda incansable de las demás reinas fue fundamental para lograr cumplir los objetivos planteados. Gracias compañeras, gracias Hilda, Carolina, Michelle, Zuleika, Nicole y María Mercedes por haberse unido a esta noble causa. Gracias por su ayuda, gracias por su trabajo, pero sobre todo, gracias Hipijapa por habernos brindado su apoyo. Hoy nos sentimos más hipijapenses que nunca, 100% raspadas y orgullosas de nuestra tierra. De los más nobles corazones compartiendo la corona y regalando sonrisas. Gracias Hipijapa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y caminar mirando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir aunque el aire depende de de ayudar vale la pena una vez sabe que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera quitarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón mejor vencer este que nunca en verdad que por tentarse a dejar de intentar que así sabrás y de tan mal prestar que lo imposible se puede que la tristeza algún día será que la vida haganme y cambiará saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera sin tracer la cara color a color color esperanza que la esperanza pintarse el futuro saber que se puede que la esperanza y de tan mal que la esperanza pintarse el futuro con el corazón saber que se puede querer que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera quitarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón no hay más poder brindar que solo buscar ver el sol quitarse la cara color a color la esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se puede quitarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se puede quitarse los miedos y de tan mal un gusto pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se puede quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza estar al futuro con el corazón con el corazón muchas gracias bellas candidatas hoy que concluye el mandato que bondidosamente me entregasteis quiero dar a Dios y a todos ustedes mis infinitas gracias por haberme permitido la maravillosa experiencia de representar a la mujer de Jipi Japa símbolo de la mujer trabajadora símbolo de la abnegación verdadera heroína batallando en media de tantas dificultades en medio de tantas crisis batallando en medio de tantas incomprensiones y angustias por eso mi más grande homenaje a la mujer Jipi Japense asumí con suprema responsabilidad vuestro mandato hermanos de Jipi Japa como un gran equipo conjuntamente con todas las reinas trabajé día tras día de instante en instante en beneficio de los más necesitados no me importó si era muy temprano o muy tarde simplemente dediqué mi vida a cumplir no me importó si el beneficio era para hermanos de la zona rural o urbana si tenía que andar en pavimento o en caminos vecinales no me importó si tenía facilidades de transporte o no simplemente tenía que cumplir pero qué gran satisfacción causa a una persona el deber cumplido esta experiencia maravillosa queda grabada con tinta indeleble en lo más profundo de mi corazón hoy juguetean en mi memoria tantas caritas alegres recibiendo un pequeño regalo en época de navidad esa risa angelical de aquellos ancianitos que tanta sabiduría guardan en su corazón esos diálogos con grupos juveniles ese rostro de esperanza de aquellos hermanos que todavía confían en sus autoridades aprendí que en cada ser humano tiene en su interior una riqueza espiritual que puede cambiar el mundo antes de concluir quisiera agradecer a varias personas que estuvieron conmigo y pusieron su confianza desde cuando participé para la reina de Jipi Japa a la señorita Vanessa Pinkay a la señora Celinda Triviño al señor Franklin Gutiérrez al señor Robert Franco a Byron Lord pero sobre todo a mi madre mujer luchadora mujer emprendedora que me permite estar en este momento aquí y a cada uno de ellos que brindó su apoyo desinteresadamente para que pueda concluir esta etapa de mi vida quiero pedir un fuerte aplauso para ellos porque fueron los pilares fundamentales para poder concluir este reinado ¿comprendéis ahora la dimensión de mi gratitud? gracias muchas gracias Jipi Japa siempre seré su reina siempre los llevaré en mi corazón y continuaré trabajando por el progreso de mi pueblo muchas gracias